Las autoridades de salud aseguran que en Medellín no se han confirmado casos de coronavirus. La administración mantiene activos los protocolos en terminales aéreas y terrestres. Carlos Poveda, usted nos amplía la información a esta hora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo cordial para ustedes en el estudio, para todos nuestros televidentes. Pues el alcalde Daniel Quintero, junto a la secretaria de salud, ya desmintieron cualquier caso de coronavirus aquí en la ciudad de Medellín. Esto se da luego de que en las redes sociales, en los últimos días, algunas personas con unas publicaciones causaron controversia y polémica. Porque decían que tal vez algunas personas del hueco de este sector comercial importante aquí en la ciudad, pues que habían llegado de China, que habían estado en el continente asiático, pues habían contraído la enfermedad. No hay reportadas hasta el momento. Un parte de tranquilidad. Pero también la secretaria fue muy enfática en que por esta época y por los cambios de clima se pueden dar algunas enfermedades pulmonares. Por eso, a continuación, ¿cómo evitarlas? ¿Y cuál sería ese llamado urgente para consultar a las centrales médicas? No se han presentado casos confirmados de coronavirus en la ciudad de Medellín. Dos, la ciudad ha preparado todo un protocolo atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, así como del gobierno nacional. Nuevamente, la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud hicieron un llamado a la comunidad en general para que no tengan pánico con el tema del coronavirus, ya que se están llenando las centrales de urgencias hasta por síntomas de una gripe común. Personas que presenten sintomatología como tos o fiebre y que lleven un periodo más o menos de siete días en el transcurso de la sintomatología. Esto sumado a unos antecedentes de viajes al exterior, más específicamente hacia Wuhan, 14 días desde su viaje hasta la aparición de los síntomas. Evitar el contagio de una enfermedad pulmonar es muy sencillo. Si tiene hábitos diarios de protección, como utilizar el tapabocas. Toser y estornudar cubriéndose con el pliego del codo, usar tapabocas cuando presentamos cuadros clínicos de sintomatología respiratoria, lavarse las manos varias veces en el día y acudir a los servicios de salud cuando no hay mejoría de los cuadros clínicos respiratorios. El coronavirus se transmite de persona a persona, por eso es importante tomar todas las precauciones, aunque no se reportan casos hasta la fecha en la ciudad ni en Colombia, según el Ministerio de Salud. Mire, también ya se activaron todos los protocolos de salud en las terminales, tanto aéreas como terrestres. Todas las personas que lleguen del continente asiático hasta la ciudad deben pasar por un control en estas centrales de enfermería que tienen cada uno de los aeropuertos y terminales aquí en la ciudad de Medellín. Ustedes muy pendientes porque aquí en Noticias Telemedellín le haremos seguimiento a todo lo que tiene que ver con coronavirus. Mientras tanto, ustedes continúen con más. Feliz tarde.